Hola, y en este capítulo de Innovate hablaremos sobre la innovación y cómo está en nuestra región. Para eso invitamos a Félix Ortiz, que es director regional de Corfo. Hola, ¿cómo se encuentra? Hola Alejandra, muy buenas tardes. Queremos hablar en este capítulo de por qué este es el año de la innovación, qué espera el gobierno y qué busca incentivar. Mira, esto se oye a algo que se planteó el año pasado. El año 2012, para hacer una recapitulación, fue el año del emprendimiento. Y se puso el énfasis ahí, despertar el espíritu emprendedor en los chilenos. ¿Y qué resultados concretos tuvimos después de un año? Que aumentó el número de empresas nuevas creadas, ¿no es cierto? Se aumentó el empleo y se aumentó el crecimiento del país. Entonces, demostramos que incentivando el espíritu emprendedor, la gente se atreve y empiezan a suceder cosas positivas para el país. Entonces, en ese sentido, este año, el presidente y el gobierno han instaurado el año de la innovación, el 2013, para ponerle un sello innovador. ¿Qué significa eso? Es que tenemos que invitar a todos los chilenos a que se crean el cuento de la innovación, que es factible hacerlo, que no hay que ser un iluminado, digamos, para poder hacer innovación, sino que tú, yo, cualquiera, cualquiera de los televidentes también lo puede hacer. Entonces, queremos este año, como Corfo, acercar la innovación a todos los chilenos. Y en este ámbito de acercar la innovación, en lineamientos o programas concretos, ¿qué realiza Corfo para ayudar a este? Mira, tenemos un programa bastante amplio de actividades. Por ejemplo, nosotros hoy día estamos muy preocupados de despertar el espíritu innovador en etapas tempranas, que se llama, con los niños en los colegios. Entonces, tenemos unos programas que se llaman programas de apoyo al entorno y les enseñamos a los niños de colegio a ser innovadores, a crear negocios innovadores, a buscar la asociatividad, el trabajo en equipo, colaborativo. Entonces, tenemos una serie de programas orientados a eso. Después tenemos algunos programas también para generar cultura, que es lo que vamos a ver ahora, después, que vamos a hablar más adelante, del encuentro Imagina Chile. Entonces, para desarrollar la cultura innovadora. También tenemos algunos programas como los Capital Semilla, o los prototipos de innovación, que eso ya es un poquito más aplicado. Es decir, hacer innovación aplicada y que produzca resultados concretos, que produzca proyectos, que produzca gente que se gane la vida, que desarrolle ventas, que gane más plata, que produzca empleo. Encuentra algo distintivo. Exactamente. Entonces, como Corfo, que estamos empeñados, y nuestra misión es fomentar el emprendimiento y la innovación, hoy día estamos muy enfocados, digamos, en colaborar en el país, especialmente en esta región, para ser de la sexta región una región de innovadores. A mí nos gustan mucho las definiciones, pero en este ámbito, para que la gente lo entienda bien. ¿Cómo ven ustedes una definición de innovación? Para que la gente sepa que innovación no es solo en términos productivos, en términos... Yo te diría, mira, muy buena tu pregunta. Yo invito a toda la gente que nos está viendo que entre a Google, a la Internet, a la gran red, digamos, y que ponga la palabra innovación. Van a salir más de 7 millones u 8 millones de definiciones de innovación. Entonces, en ese contexto tan amplio, yo lo veo como un poco lejano. Da la impresión de que la innovación es solamente para los iluminados, aquellos gurús, digamos, que hacen grandes cosas. No, no, no. La innovación hoy es para todos los chilenos, para cualquier persona, niño, joven, mujer, hombre, empresario, empresaria, estudiante, es para todos. Entonces, lo que queremos hacer es invitar a la gente a que conozca la innovación. Y en términos sencillos, yo te diría que innovar es como tener la voluntad para hacer los cambios que tú sabes que tienes que hacer. Atreverse a cambiar, atreverse a hacer las cosas distintas, arriesgarse muchas veces a emprender, a hacer un pequeño cambio en tu negocio, en tu proceso, en la forma de vestir. O, por ejemplo, la forma de cocinar en un restaurante, agregar distintos elementos. Exacto, distintos elementos. O sea, atreverse, yo te digo eso. Y muchas veces la innovación se ve limitada por temor. Por temor a la vergüenza, al fracaso, al que dirán, esas cosas. Entonces, yo te diría que innovar, ¿no es cierto?, es hacer las cosas distintas, hacerlas mejor para ir logrando objetivos. Por ejemplo, un objetivo muy loable puede ser empezar a hacer las cosas distintas en una empresa para ganar más recursos, o para aumentar el empleo, o para dar mejores condiciones, o para conquistar un nuevo proceso, etc. Es atreverse a hacer las cosas distintas. Porque si seguimos haciendo más de lo mismo, nos vamos a quedar donde mismo. Exacto. O sea, la innovación nos ayuda a generar diferencia entre los negocios. Exactamente, a diferenciarte. Y hoy día, ¿qué lo que anda buscando el consumidor cuando tenemos tantos productos? Aquellos productos atractivos, aquellos que les identifican, que se produce una conexión, digamos, con el producto y que les da algo, les da alguna variable específica que los diferencia. Y en este tema, ¿la cultura regional es innovadora? ¿Los empresarios regionales, las personas han visto que se hace? Mira, fíjate que nuestro país es un país innovador. Por algo hoy día, ¿no es cierto?, estamos creciendo en el mundo, estamos abiertos al mundo, tenemos desarrollo económico, generación de empleo, etc. O sea, Chile es un país que se ha puesto innovador en los últimos 20, 30 años, 40 años ya, para no entrar en esas discusiones. Chile, ¿no es cierto?, desde el momento que se abrió el mundo, se tuvo que poner innovador. Entonces, hoy día tenemos empresas concretas acá. Por ejemplo, Teniente, es la mina subterránea más grande del mundo. Por Dios que ha tenido que hacer innovaciones y cambios para poder explotar la mina subterránea más grande del mundo y exportar cobre al mundo, ¿te fijas? Tenemos otras empresas, si no quiero a quién entrar en... Tenemos la agricultura. Tenemos la agricultura. Los agricultores, cada año tienen que ir innovando... Exactamente, los agricultores, lo que significa haber definido y desarrollado productos para llegar con fruta fresca desde aquí, que somos el rincón del mundo, a Europa, a Asia y a todos esos... Para eso hay que ser innovador. Bueno, la agroindustria, las proteínas, AgroSuper, por ejemplo, otra gran empresa que tenemos acá. Por Dios que ha tenido que ser innovadora para poder conquistar el mundo con alimentos frescos y carnes, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Entonces, existe una base, existe una buena materia prima en Chile, digamos, y en esta región. Ahora, al poner este énfasis en el año de la innovación, lo que estamos tratando es invitar a más chilenos que se crean el cuento, que se atrevan a innovar, ¿te fijas? Entonces, ese es el desafío, porque la innovación está demostrado que es el camino al desarrollo. Cuando todas las personas de un país se atreven, se creen el cuento y empiezan a desarrollar esta nueva forma de hacer las cosas... Va creciendo. Va creciendo y se va conquistando el mundo, digamos. Y en esta invitación a que más personas participen, ustedes tienen organizado un evento que es a fin de mes, para incluir a más emprendedores, a más innovadores a trabajar en conjunto. Mira, dentro, como les expliqué antes, ¿no es cierto?, el gobierno ha instalado que este año va a ser el año de la innovación. Este año de la innovación va, para poder acercar este concepto tan etéreo de repente a la gente, se ha llamado una gira que se llama Imagina Chile. Entonces, es una campaña a nivel país que va a partir de mañana, de hecho, en Talca, y la próxima semana, aquí el 25, en Rancagua, que va a recorrer el país invitando a cada región a que se imagine la región que quiere para el futuro y que propongan cambios. Entonces, es un festival de música que se mezcla la música con los conceptos técnicos, con los empresarios, los emprendedores, algunos charlistas, ¿no es cierto?, que nos van a venir a contar cómo hicieron estas transformaciones y estas innovaciones. Entonces, en un ambiente más lúdico, invitar, ¿no es cierto?, a la gente y acercar la innovación a todos los chilenos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo el próximo 25 de abril aquí en la Mediaguna Monumental. Y esto es desde la mañana, desde las 10, 11 de la mañana pueden participar en todo el día. Mira, va a ser todo el día, exactamente, va a ser todo el día, entonces vamos a tener... Para todas las edades. Para todas las edades, van a poder venir los jóvenes de los colegios, los emprendedores, los empresarios, los productores agrícolas, los centros de formación técnica, las universidades, está abierto a todo el mundo, al periodismo. Ustedes tienen mucho también que innovar y aprender. Entonces, la invitación es que toda la gente de la región se imagine cómo le gustaría a la región y haga propuestas, propuestas desde un ambiente creativo, lúdico, simpático y entretenido. Estas propuestas después se reúnen, se van a acoger... Estas propuestas se van a reunir, ¿cierto?, y se van a poder hacer un levantamiento, digamos, y entregarle, por ejemplo, al gobierno regional, de manera que sepa qué es lo que está opinando la región y qué es lo que le interesaría desarrollar. Ojalá que vengan algunas ideas bien elaboradas, ¿te fijas? Bueno, eso es lo que se persigue, ¿te fijas? Que durante un día aquí en la región hablemos de innovación, aprendamos, discutamos lo que significa, participemos en actividades lúdicas y podamos quedarnos el cuento de que tenemos un tremendo potencial de ser una región innovadora. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Alejandra, y a todas las dos personas que nos están mirando y hacerles un llamado, no se olviden, el 25, asistan a la medialuna, porque vamos a tener un, digamos, un evento muy bueno, vamos a tener un grupo musical de clase mundial, son los jaibas los que van a venir, así que, y la invitación es gratuita, así que empiecen a preparar el ambiente para que nos imaginemos esa región innovadora que queremos construir entre todos. Así que ya salen todas las personas que quieran participar de este encuentro el día 25 de abril en la medialuna y preparen sus ideas para llevarlas y poder depositarlas o entregarlas a las autoridades y a los demás emprendedores. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana en una nueva entrevista de Innovate. ¡Gracias!